Para ser emprendedor hay que huir de la seguridad, apostar por el cambio, sentir pasión por intentar nuevos proyectos y nunca sentirse desilusionado. Ese es el espíritu emprendedor, en palabras de Bill Aulet, director del Centro de Emprendedores del MIT, todo un gurú del emprendimiento. Aprovechando su estancia en Valencia con motivo de la feria ForInvest 2015, Aulet ha visitado la Universidad Politécnica de Valencia para conocer nuestro espacio emprendedor. En su visita ha charlado con los emprendedores del Startup-V y ha conocido el Instituto Ideas. Estamos viendo cuál es el mejor modelo para que emprendedores de aquí puedan ir allí al MIT y también, si ellos lo desean, que emprendedores del MIT puedan venir aquí. Y de esa forma los dos ecosistemas se enriquecen. En opinión de Aulet, las claves para emprender son dos. Primero, creer realmente que uno puede convertirse en un emprendedor. Luego, simplemente, hay que aprender a serlo. Se puede aprender a ser emprendedor y se puede enseñar, por supuesto. El emprendimiento es un deporte de equipo. Mucha gente opina que es un deporte individual, pero nada más alejado de la realidad. Hay que aprender a trabajar en equipo. La idea del emprendedor en solitario que crea una gran compañía de la nada no es cierta. Cuanto más tiempo llevas dedicado al emprendimiento, más sabes del proceso de emprender. En su visita a Valencia, Vila Aulet ha presentado la edición en español de su exitoso libro 24 pasos para tener éxito. Una publicación imprescindible para todos los emprendedores, en cuya traducción ha participado el Instituto Ideas de la Universidad Politécnica de Valencia.